En realidad, querido gringo, estamos yendo a la Copa Evo. ¿Va a participar? Sí, claro que sí. Ah, esta es una novedad. Lo que sucede, gringo, es que de alguna manera también hemos recibido muchas críticas con respecto a él. Pero también, en estos días, he recibido una carta firmada por los jugadores que me piden participar de la Copa Evo. ¿Por qué? Porque es una posibilidad y es una alternativa de poder jugar con equipos internacionales, de poderse mostrar. No es un tema político. No, para nada. Es que la gente ya lo está asumiendo como un tema político. Es que Ronald, si va a ser político que participe el Strongest en la Copa Evo, también va a ser político que Evo les haya permitido tener la iluminación que tienen en Achumani. Sí, pero tenemos que reclamar. No nos ha puesto LED. Ah, bueno, pues esos reclámenlo allá, pues lo van a encontrar seguramente. Cuando viajen con el equipo allá se lo plantearán, se lo recordarán. Pero digo, es decir, el compromiso con el deporte, yo creo que evidentemente hay lecturas políticas, hay quienes ven eso como pecaminoso. He leído algún Twitter, etcétera, de gente que se ha sentido casi hasta ofendida con el tema. Pero claro, guardaron un silencio sepulcral cuando Evo Morales iba y les permitía jugar de noche, por ejemplo, en un escenario tan interesante y lindo como es el de Achumani. ¿Celebramos mucho entonces? ¿Confirmado entonces el Tigre está con su equipo en la Copa Evo? Sí, sí, hemos confirmado. Y te digo, querido gringo, en algún momento veía los agravios, los insultos, los comentarios y dubité. Pero ante el pedido de los jugadores, del cuerpo técnico, de muchos chicos que querían participar, aprobamos la participación y estaremos presentes en la Copa.